Oh, yo, 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 te voy con lo, yo, 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 yo Yo ya me canse de perdonar, ya canta es mentira Bien tu sabes que tuve que aguantar, mientras es tu partida No supiste quisiste aprovechar lo que yo sentía Hoy lo siento y te tengo que dejar Llevo mi día Ojalá A ti te vaya como te mereces niña Ojalá A ti esta vida te vaya fatal Ojalá A ti te vaya como te mereces niña Ojalá A ti esta vida te vaya fatal Ya me he cansado de como tú estás comportado